La ciudad pues es ya prácticamente obra negra, vean ustedes. Aquí vamos a encontrar igual una de las características más importantes que es de la arquitectura teotihuacana, una parte inclinada denominada talud y una parte plana que se llama tablero. Remember this important city was... By now. Was covered in the vigios, vean como se prolongaba en todo el patio y esto es lo que mejor se ha conservado. This mural painting of the jaguar es lo que emite el caracol. Se aprecia también que está dejando caer gotas de agua para fertilizar la tierra. Vean ustedes, no hay determinados pájaros verdes, vean como igual está dejando caer agua sobre una flor de tres pétalos, vean ustedes muchos símbolos dedicados a la fertilidad del agua, a la fecundidad en la concepción petromina. ¿Sí? Entonces, sí, they only like this one, where they were found in the fifth heavenly point center, because they even take a certain degree of county center. Bueno chicos, siempre pento, ¿no? y estamos presentados aquí, de tal manera que la pirámide del sol el centro de los alcoholes aquí, el alcohol es donde hay en esta pirámide la pirámide del sol orientada al este son 67 metros de altura son originalmente 5 kilómetros hoy son solamente 2.5 este es eso, este pirámide son todo el lado de la vida la pirámide del sol la pirámide del sol el otro el otro Gracias por ver el video. Y vamos a ir arriba, a la pirámide de la Ruta. Esta es la pirámide de la Ruta. Arriba de la ciudad. Arriba de la Ruta. Arriba de la Ylma. Arriba de la Ylma. Un cobre ahí. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.